¿Qué ha habido mi gente? Buenos días, pues bueno, aquí venimos ya a punto de cruzar el puente de Matamoros a Brownsville, Texas. Nos dirigimos a un evento, a un gran torneo de Brazilian Jiu Jitsu. En este caso es un torneo que está organizando mi escuela, Gracie Humaita, de aquí de Brownsville, justamente. Y pues bueno, este, obviamente vamos a participar, vamos a estar ahí participando en este torneo, en la categoría de peso pesado. Ya salieron los brackets, me va a tocar pelear contra una persona que pertenece a Gracie Barra o Gracie Baja, como se pronuncia. Y pues bueno, en otra sección va a pelear un compañero de mi escuela contra otra persona más. Y pues bueno, en la final, quienes pasen, pues a ver qué pasa. Pero bueno, si nos va bien, muy probablemente nos vayamos a enfrentar mi amigo y yo. Y pues bueno, eso no está muy chido porque pasamos de los mismos, pero pues lo bueno es que vamos a pasar. Esperemos que así sea y pues vamos a darle con todo. Yo sé que mi amigo le va a dar con todo también y va a estar bueno, va a estar bueno este evento, va a estar buena esta pelea. La primerita que me va a tocar. Esperemos primeramente Dios que ninguno de los cuatro que vamos a participar y todos los que van a participar en este evento, que ninguna persona salga lastimada, que ninguna persona salga con ninguna lesión. Todos salgamos contentos y felices de esto. Pero bueno, vamos a dirigirnos para allá. Este va a ser nuestro tercer torneo como cinta azul. Y pues bueno, ahora vamos al torneo de Grace y Hobaita. Vamos a ver qué tal nos va a arrasar. Vamos a ver qué sucede aquí. Manténganse al tanto. Saludos. Gente, pues hemos llegado. Ya estamos aquí en el Amigoland Convention Center. Y pues bueno, venimos a besarnos primero que nada. Y pues bueno, a lo mejor vamos a ir a almorzar algo, algo suave, para no pelear con el estómago vacío. Y después de eso, ahora sí viene lo bueno. Yo creo que nos va a tocar luchar más o menos como a las, ¿qué serán? Como a mediodía o una de la tarde, más o menos. Pero bueno, aquí les muestro. Vamos a entrar. Saludos. Y aquí estamos ya, gente. Ya estamos aquí adentro. Aquí está toda la gente. Aquí está el tatami. Aquí está la gente, los niños calentando. Y aquí está todo para empezar con las luchas. Qué chingón, ¿eh? Aquí está todo. Aquí está todo para empezar con las luchas. Y aquí está todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.